La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Natividad TV de Radio Natividad, hoy celebramos la solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María. El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 16, nos muestra este diálogo de Dios con San José, Esposo de María. Un diálogo especial porque nos muestra la invitación que hace Dios a José de aceptar a María. Nos narra el Evangelio que en sueño les dice el Señor José, hijo de David, no dudes. Es importante estas palabras también para quienes hoy están llamados a seguir el ejemplo de San José, de no dudar, de no tener la duda de que Dios nos acompaña. Hablamos de los padres de familia, hablamos de los esposos, hablamos de los hombres que tienen responsabilidades para poder transmitir los valores del Evangelio. Hoy debemos pensar en la figura de José, debemos pensar en la figura del Esposo de la Virgen María, debemos pensar en este hombre justo que aceptó a María, que la cuidó y luego también desde su humanidad también brindó esa formación en virtudes al niño Dios. Pues bien, hoy Dios sigue llamando a tantos José en el mundo. Hablamos de los esposos, como les decía, hablamos de los hombres que tienen esta responsabilidad. Primero, pues, tomemos esta idea de no dudar. José, hijo de David, no dudes. Le dice a los hombres de hoy no tener la duda de que Dios les acompaña, de que tienen la responsabilidad de seguir educando en los valores y en los principios del Evangelio. Y luego también le dice, o la respuesta de José al despertar, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están haciendo los padres de familia? ¿Qué están haciendo los sacerdotes? ¿Qué están haciendo los obispos? ¿Qué están haciendo los fieles laicos? ¿Qué están haciendo los bautizados en respuesta al llamado de Dios? Pues demos también nuestra respuesta precisa al amor de Dios, a la acción amorosa en las obras de la misericordia. Que el Señor les bendiga y que el ejemplo de San José sirva para todos nosotros, para crecer en santidad y nuestra responsabilidad de vida cristiana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.